¡Ale, igualar viva! ¡Ale, igualar! Música Soy un hombre pero llevo en el bobo de porcillo Tomo un bobo de mi sol de broco mío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo como odio que era Ay, 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 ay Convertía Y el vino en sangre Que como yo soy gitano Como gitano yo soy Y hago Y tocante Y tocante Y tocante Como gitano Yo soy gitano Y tocante Y tocante No, no, no. 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 Y acuérdate cuándo me concedí Pájate que vengas sin abrirme Y ahora tú no me concedí Pájate que vengas sin abrirme Y ahora tú no me concedí ¡Olé! 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 ¡Aguazú! ¡Olé! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A mi gitana! ¡Ale, yo le! ¡A mi gitana! ¡Ale, yo le he comprado la chaqueta de pana y dice que no se la pones porque no se da la gana! ¡Ale, yo le! ¡Ale, yo le! ¡Ale, yo le! ¡Ale, yo le! ¡Ale, ¡a! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!